Sí, hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Nancy, la fan número uno de Big Man. Miren, como siempre estoy de guapa con Big Man, Paul Saloon. Y que pues quiero decir a ti, Big Man, Paul Saloon, que no sabes cuánto ya te extraño y que no sabes ya cuánto te espero en que regreses ya pronto a Canal 11 y que ya pronto ya regreses a hacer nuevamente show, ¿sabes, Big Man? Y que ya quiero verte nuevamente haciendo show ya este nuevamente ya para este año 2022 que aunque no hagas show me gustaría que mejor más que nada hicieras una sección de fotos y de autógrafos para que así ya pronto todos los fans ya te podamos pasar a ver podamos acercarnos más a ti y todo y que tu novia guapa aquí Nancy, tu fan número uno te pueda ver bien y pueda firmar autógrafos contigo y te tenga muchos regalos que darte ahora en este año 2022 y que veas que tu nueva novia Nancy, así presente así contigo aquí, pueda darte aquí, pueda darte allá y todo y que sabes, aparte de que te vaya a dar muchos regalos y todo tu fan número uno Nancy, ¿sabes? ella se sienta contenta y feliz de ti, ¿sabes, Big Man? se sienta muy agradecida y muy contenta contigo Nancy y tu fan número uno y que pues espero que te dé gusto saber que tu fan número uno te ama tanto y te quiere mucho, ¿sabes? y que pues espera que próximamente este año 2022 estés haciendo tu sección de fotos y de autógrafos en Zacatenco o en la UNAM y que así pronto la vuelvas a ver, ¿sabes? que así pronto vuelvas a estar con ella que así pronto ella se sienta feliz y contenta de ti, ¿sabes? se sienta orgullosa de ti Nancy, tu fan número uno y que pues así todos tus fans van a decir ¡ay, mira qué guapa novia tiene Big Man! su fan número uno Nancy, su guapa novia, la mejor de todas y que así ya vea a tu hija Amanda que tiene una amiga muy guapa y muy bonita para ella también, para tu hija Amanda y también tus nietas, vean, digan ¡ay, mi abuelo tiene una novia bien guapa que es Nancy! que es su fan número uno y su admiradora número uno, ¿sabes? que digan ¡ay, ella sí va a ser entonces parte de la familia de los alum! va a decir, ella sí va a ser parte de la familia de los alum, de los de Nueva York, de nosotros va a decir, ella sí va a llevar el apellido Salum Nancy y que Nancy digan que lleve el apellido Salum, ¿sabes? digan ¡ay, no, Nancy sí puede llevar el apellido Salum! el apellido Finlay Salum sí puede llevar y que digan ¡ay, qué bueno! y ¿sabes? me encantaría que algún día, pues tú como el gran científico titiritero que eres y todo eso me encantaría que supieras que yo tu fan número uno, Nancy te amara tanto y te adorara tanto y que pues dijeras ¡ay, qué hermosa está mi fan número uno, Nancy! dijera, y es que yo me encanta mucho Nancy porque pues es una niña muy guapa muy tierna, muy noble muy agradecida y muy este muy agradable y muy cortés conmigo y muy este muy tierna conmigo diga, dice que le encanta mucho mi show y que le gusta mucho mi personaje de Arsbond de decir ¡hola! ¡soy Arsbond! ¡bienvenidos a mi humilde cocina! ¿sabes? y que pues sí, quiero que sepas que tu fan número uno te va a adorar tanto y te va a dar tanto cueste lo que cueste sea lo que sea ¿sabes Big Man? y pues sí, tu fan número uno, Nancy te va a estar siguiendo esperando aquí en México sea lo que sea, cueste lo que cueste hasta que en este año 2022 si vengas a hacer tu sección de fotos y que tengas muchos regalos que te esperen para que tu fan número uno, Nancy si te llega a dar, ¿sabes? y que no se te olvide que eres el mejor artista científico titiritero del mundo y que eres el mejor artista que te pudieran escoger en todas las escuelas de la UNAM y del Politécnico Nacional que no lo piensen más y que sí te pidan a ti que seas el mejor titiritero del mundo que pidan que enseñes tú la ciencia la física la química la tecnología con Juan Carrilero que no lo pienses más y que sí vayas a enseñar ciencia física y tecnología a todas las escuelas del Politécnico y de la UNAM ¿sabes Big Man? y que pues espero que te haya encantado mucho mi petición de mí de Nancy y adiós Big Man bye bye Adiós.